¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal y hoy les traigo nada más y nada menos que la review, la reseña y el unboxing de esta figura que acaba de llegar, que es el Gore de Marvel Legends, la versión, pues, cómic, podemos decirlo de esta manera, exclusiva de Amazon. Esta figura llegó a México hace apenas unos días en exclusiva, como les menciono, y aquí en México, pues, llegó con un, digamos, cierta ventaja contra la versión en Estados Unidos, que llegó antes y llegó también un poquito más barata. Aquí en México esta figura se está consiguiendo actualmente, en la fecha de subida de este video, de $599 pesos directamente en Amazon, y en Estados Unidos, si no me equivoco, está un poquito más cara. Ahora, si mi memoria no me falla, esa figura salió a un precio de aproximadamente $30 dólares, que, pues, vendría siendo un poquito más de los $600 pesos, ya tomando en cuenta el tipo de cambio, impuestos, envíos y todo eso. Bien, esta figura, como podemos ver, ya está llegando nuevamente, pues, en los empaques que ya estaría manejando de ahora en adelante Hasbro, que es una figura completamente en la caja cerrada, ya no tiene ventanas, está libre de plástico, según lo que menciona Hasbro, y, pues, sabemos que todo es para abaratar costos. La figura, como podemos ver aquí, pues, trae el render de lo que viene siendo el mono, el cual está erróneo. Aquí la figura en el render se muestra que es sin pines, pero vamos a ver que esa figura sí tiene los pines visibles. Como accesorios, trae su, bueno, su espada, una mano y la cabeza sin su capucha. Por este lado podemos ver nuevamente el render de la figura y aquí el frente, pues, nuevamente, ¿no? Con este decorado bonito que tienen así el fondo, que es, pues, la versión del cómic. Y aquí también tenemos una versión, como se ve en los cómics de la figura. Y ahí por aquí, pues, simplemente tenemos el logo de Thor. Vamos a proceder a lo que es abrir esta figura. Ya tenemos aquí el poderosísimo cuchillo. Abre cajas. Vamos a abrirla por este lado de aquí. Con cuidado de no romper la caja. Digo, realmente es lo de menos. Las cajas, como vienen ahorita, ya no presentan un valor tener las cajas. Vamos a abrir un poquito aquí fuera de cuadro para poder sacarla bien sin que no se estorbe la cámara. Como les menciono, ya las cajas realmente ya no presentan un valor de coleccionarlas, por lo mismo de que ya no tienen la ventanita visible. Y, pues, realmente no son tan esenciales. Realmente. Y vamos a sacar la caja. Como pueden ver aquí ustedes, la caja viene dentro de otra caja de cartón. Realmente viene así. Por dentro no tenemos más que lo que viene siendo el incentivo de la información de seguridad. Y así viene la que es la figura. Aquí de este lado salió volando, pues, los accesorios que vamos a ver primeramente qué es lo que son. Y, pues, vienen dentro de esta bocita, como les menciono. Vamos a sacar lo que traen. Que, pues, viene siendo la cabeza. Nada más. Caray. Bien. Algo muy bueno que tienen esta figura que he estado viendo es el esculpido de la cara. Vean nada más el esculpido y el acabado de la pintura. Es increíble. Vamos a intentar enfocar un poquito. Que bien. Que la verdad es algo... ¡Wow! La verdad que Hasbro cuando se pone las pilas hace cosas muy buenas. La verdad es que está increíble. Tiene aquí el acabado, el detalle de las orejas, los ojos. En persona realmente esto se ve increíble. La verdad es muy 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 bueno el trabajo. Y como podemos ver aquí, tiene este colorcito de este lado. Y acá pues también. ¿Verdad? Ahí es donde se puede apreciar. Y pues solamente tiene así. Y quiero creer que la mano viene por algún lado. Si no, vamos a llorar sangre. Ah, pues miren. La mano parece bien dentro de la figura. Y de este lado trae la famosísima necroespada. Realmente no entiendo por qué traen dos bolsillos de plástico. Si simplemente pudieron haberlas puesto dentro del mismo empaque. Podemos ver aquí. Está construido en un material muy 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 blandito. Es plástico suave, pero muy blandito. Y podemos ver el acabado que tiene. De, pues, esto negro. Aquí tiene la mano. Y pues realmente es completamente fija. No tiene ninguna ahí articulación ni nada. Como pueden traer las manos normalmente. Y pues esta es la caja. Que simplemente, por si algunos aún no saben cómo se abre. Simplemente la sostienen de estos dos lados. Y la abren. Y la figura pues sale de su visión de cartón. ¿Verdad? Aquí está. Vamos a buscar esta bolsita de plástico. Este papel. Perdón, no es plástico. Es papel. Y aquí tenemos la figura que, wow. Está muy bonita. No es blanca. Como se puede llegar a interpretar en la caja. Es como un gris pálido. Es un gris clarito. Pues bien. Bien a la vista. Realmente luce bien. Aquí como podemos ver. Viene con su aspecto. Con lo que es la capucha puesta. Y lo que es esta bufandita. Y la capa. Que realmente está muy bien. Desconozco completamente si este es un molde nuevo. Si este ya es un molde reutilizado. No lo sé. La verdad no nos vamos a poner muy técnicos en esa cuestión. Simplemente vamos a ver una revisión rápida de lo que viene siendo la figura. Que pues aquí podemos ver a detalle lo que es el rostro. Como les decía. El rostro creo que es lo mejor que tiene esta figura. Está increíble lo que es el detalle. La pintura. Cómo está hecha. Está increíble. Muy muy bonita. Y pues podemos ver aquí de este lado. Cómo tienen los puntitos aquí. Y lo que es la pintura también en color rojizo. Alrededor de esos puntitos negros. Como ustedes ya habían visto. Esta figura no es pinless. Se mostró en los renders. Y se vea anunciado como una figura pinless. Sin embargo. Si tiene pinless. Tanto en los brazos. Como en las piernas. Así que si ustedes esperaban una figura pinless. Lo lamento. Probablemente vayan a salir decepcionados con esta figura. Pero podemos ver lo demás que trae. Como podemos ver aquí en lo que es el rostro. La cabeza gira. Un poquito hacia arriba. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia los lados. Pues realmente no tienen absolutamente nada. Puede girar. Como se saben. Por virtud de lo que es la articulación. 360 grados. Lo que es en su pecho. Tiene lo que es el lap crunch. Aquí pues bien. Y hacia atrás. Pues también decente. Tiene lo que es la articulación. Aquí en la cadera. En los brazos. Es una articulación. Pues no tiene mariposas. Realmente no creo que se necesite mucho. No lo veo necesario. Es un acabado mate. Lo que es el cuerpo. Ya saben. Levanta hasta acá. Realmente por lo que viene siendo el accesorio. No levanta tanto. Tiene lo que es aquí en el bíceps. Tiene lo que es la doble articulación. En el codo. En la mano. Tiene lo que es hacia adentro. Y hacia afuera. Y se mueve. Pues en 360 grados. La manita viene así. En este acabado. Como. Pues. Haciendo una garra. Tiene sus sueñas pintadas. Hasta eso. Muy bien. Del otro lado. Misma cuestión. En la cuestión de la articulación. Vamos a ver directamente lo que es hacia la mano. Que pues es la que está. Como empuñando. Para empuñar una espada. O pues también para disparar. ¿Verdad? Ahí ustedes pueden decidir. Qué hacer con su figura. Y aquí. En lo que es el torso. Ya lo vimos. En la parte de atrás. Pues. Tiene aquí un moldeado. Muy bonito. Muy bonito. Tiene lo que es en las piernas. Pues. Bastante decente. Tiene lo que es también. La flexión aquí. A esta altura. De la pierna. La pantorrilla. Perdón. Tiene también. Lo que viene siendo. La doble articulación de rodilla. Bastante. Bastante bien. Y los pies. Qué curiosos. No son pies normales. Estos así como. Como de bestia. Muy bonitos. La verdad. Le dan un buen. Un buen look. La figura. Pues tiene su articulación. Aquí. En la altura de la espinilla. Tiene. Pues buen juego. Hacia atrás. Hacia adelante. Gira bastante bien. Perdón. Como pueden ver. Gira muy bien. Y. Vamos a ver. Como se ve. Sin su cabeza. Se zafa. Muy fácil. Tiene ahí moldeados. Los. Tentáculos. Cuernitos. Como lo quieran llamar ustedes. Ahí por dentro. Muy bien hecha la figura. La cabeza. Está muy muy bien. Aquí como pueden ver. Esta es toda una sola pieza. Es una sola pieza. Y. Pues. Es un plástico también. Blandito. No esperen que sea. Algo rígido. Ni que sea. Pues. Algo súper súper flexible. Es. Pues. Normalón. Y. Aquí está el cuerpo. Pues. Como les decía. Vamos a ponerle lo que es la otra. La otra cabeza. Que. Pues. Se ve increíble. Se ve imponente. No se batalla para poner. Hasta eso. Muy bien. Tiene solamente aquí. El tentaculito este. En la cabeza. Por el frente. El otro viene por la parte de atrás. Y. Pues. Tiene ese decorado. Las rayitas ahí. De todo el cuerpo. Muy bonito. Y. Pues. Vamos a cambiar lo que es. La otra mano. ¿Verdad? Vamos a cambiársela. Y. Le vamos a poner su. Necro espada. Tengen mucho cuidado. Aquí. El momento de querer poner lo que es. La. La mano. Porque estas cositas que vienen aquí. Se les pueden llegar a. A meter entre la mano. Y no se vayan a romper. Con eso de que es un plástico bastante blandito. Como pueden ver. Pues. Luce. Luce bien. Luce bastante bien. Ahí. Como pueden ver. Se ve muy bonita. La verdad. Que es una. Una grata sorpresa. Esta figura salió. De la nada. Y. Pues. Realmente. Si tienen la oportunidad. De comprarla. Y les gusta. Háganlo. Está muy bonita. La verdad. Que. Vale la pena. No es. No es lo que estamos acostumbrados a recibir. Por parte de Hasbro. Últimamente. Pero. Wow. Que es una muy bonita figura. Como pueden ver aquí. Pues. Vamos a ver que tan estable está. Por lo esto. Las patas que están bastantito grandes. Se puede. Se puede parar muy bien. Se puede parar muy bien. Y ahí está. Y pues. Por si teníamos también las dudas. Vamos a hacer la pequeña comparación. Con lo que viene siendo su contraparte. De. El MCU. Que es el gore de. Love and Thunder. Ay disculpen. Se me estaba yendo el aire. Como pueden ver. Aquí lo tenemos en una. Una pequeña expresión. De. Joder. Buenas tardes. Y. Realmente. Esta figura es muy buena. Esta figura también es muy bonita. El rostro de Christian Bale. Se. Se ve a la perfección. Como es el actor. Realmente. Que buena figura es esta. También. Me lleve un muy buen sabor de boca. Cuando consigue esta figura. Muy bonita. Si también la quieren conseguir. Háganlo. Y. Hagan la parte de su colección. Pero bueno. No vamos a hablar de esta figura. Porque pues. Ya hay muchas reseñas acerca de esto. Y pues. En comparación. Como pueden ver. Si ustedes ya la tienen. Pueden darse una idea. Del tamaño que puede tener esta figura. Es pues. Bastantito. Promedio. Realmente. No está tan alta. Pero pues. Como pueden ver. Se ve. Se ve bien. Este es un. Gris. Más. Digamos. Como color cemento. Un gris. Como rosadito. Está raro el color que tiene esta figura. Y este es un. Gris. Más clarito. Muy bonito. Realmente. El color. Es muy bonito. Muy buena figura. Se los recomiendo bastante. Si tienen la oportunidad de comprarla. Cúmplenla. Está disponible en Amazon. Y pues. Por mi parte. Sería todo. En este video. Si les gustó. Por favor. Apóyenme. Compartiendo lo que es. Este video. Diviértense mucho. Compren responsablemente. No se endeuden. Y nos vemos en la próxima. Bye.